¡Vámonos de tapa, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos de tapa, vámonos! No hay persona que se resista a una buena tapa. Hombre, por favor, ¿a quién no le gusta? La cerveza y el vino, la mejor combinación para este pequeño bocado típico de la cocina española. Porque está más agrosito y está muy bien. La cerveza me gusta con su tapita. Y cuanto más rica esté la tapa, mejor. Tapas para todos los gustos. Mi tapa preferida sería rabo de toro. A mí me gustan mucho los torrentos. Muchísimo. Me gustan mucho los ahumados. Poquerones, calamares. La tortilla. La tapa celebra hoy su día mundial porque el arte del tapeo traspasa fronteras. Y es que es la primera vez que se celebra en España y en 29 países del mundo a la vez esta cultura del tapeo, de la que la UNESCO pretende convertir en patrimonio de la humanidad. Somos ingleses y tapear es algo que no tenemos y pues me gusta. Me gusta salir con los domingos en una terraza y tapear. Es lo mejor de España. Pero ojo, porque tapear es saludable pero como todo en su justa medida. Si abusamos de las tapas puede repercutir en la báscula. El pan no se va a evitar. Es mejor tomarlo. Además lo va a saciar más pero siempre con moderación. En el caso de los frutos secos pues siempre hay que tener más cuidado porque tienen muchas calorías. Por ejemplo, 100 gramos de almendra son casi 600 calorías. Y además en los bares pues casi siempre nos las ponen o fritas o con sal. Que eso aporta muchas más calorías y encima la sal nos da retención de líquidos. Entonces eso sí lo podemos evitar mejor. Y en cuanto a las patatas fritas pues pasa lo mismo. O sea, muchas calorías aportan pocos nutrientes. Y consejos no solo para las tapas sino también para elegir la bebida. Cerveza sin alcohol y vino sería lo más recomendable porque nos aporta aparte nutrientes. No es como los refrescos azucarados que no nos aportan ningún nutriente. Incluso los light son calorías vacías. Entonces siempre mejor cerveza o vino. O en el caso de una sobremesa pues por ejemplo algún zumo de frutas. Y es que las tapas son, como ya saben... Un placer que te encuentras satisfecho con una cerveza. Porque una cerveza sin tapa es como un jardín sin flores.